Vamos, ahora sí ¡Vamos a comer! Vamos a empezar Y esto dice... Una vez más, compañeras de grito, vamos para adelante Una vez más, una vez más, compañeras de grito ¡Y estos son recuerdos! ¡Recuerdos de mi amor, chiquitita! Una noche yo encontré en mi cajón Todas esas cartas que tú me diste alguna vez En las que me decías Cuando me querías Y que nunca podías tú vivir sin mí Y ahora, ¿qué pasó? Ya todo terminó Solo quedaron esos recuerdos en mi cajón Recuerdos de mi cajón Y mi corazón Nos siguen esperando A que regreses tú Y te sigo recordando, brinca Y te sigo recordando, brinca Porque todo el tiempo Porque todo el tiempo Yo solo pienso en ti Tú eres todo para mí Y mi vida entera Me entregaría yo a ti Y te sigo, buscad Y te sigo recordando, vi Y desde la sierra de la vida, papá, puro pico musical. Gracias.